Hola a todos, esto es Afrodita, ya le pusimos sus croquetitas de perro y ya hay dos dulces y la reina. En total son tres solomitas en el tubo. Y como ven le pusimos una polilla, no se comieron las alas y las de la polilla, nomás se comieron la cabecita. Allá hay una dulce en la entrada del tubo y la que entra en la caja de farrajeo es la reina. Y hay otra dulce que está ahí por el algodón. Como ven tiene muchos huevos y larvas. La corona de Afrodita está creciendo. Como ven ahí anda por la piedra. Y ya salió una. Y ya salió una dulce. Está un poco más chiquita que la reina.